Hola mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Viernes a la tarde y nos encontramos aquí a una nueva cita de Reflexiones del Shabbat. Hoy es un día de mucho viento aquí, espero que se escuche bien, que no hayan problemas con el sonido, ya ven. Entonces, hoy tenemos una porción que incluye dentro de ella una de las frases más hermosas y más emocionantes de toda la Torah. Y estoy hablando de un par de porciones que se leen en este Shabbat, una es Ahareimot y la otra es Kedoshim. Hablamos del libro Levítico, la primera porción, Ahareimot, quiere decir luego de la muerte de los hijos de Aarón, es Levítico 16 y Kedoshim es Levítico 19. Y voy a tocar la porción de Kedoshim, que quiere decir sagrados, porque en ella está esa bellísima frase tan profunda y tan importante que contiene un mensaje importantísimo para todos nosotros el día de hoy. Y les voy a leer en hebreo, como comienza, luego voy a traducir. En hebreo estamos en Va-Ikra-Yud-Tet, la parasha Kedoshim dice así, Y qué quiere decir esa frase tan bella y poderosa con la que comienza esta porción. Si traduzco de forma literal dice así, y habló Dios a Moisés y le dijo, habla con toda la congregación de los hijos de Israel y diles, sagrados seréis porque sagrados soy, yo vuestro Dios. O sea que esta frase, qué es lo que nos dice, nos da un hecho, el hecho es que seremos sagrados, porque sagrado es Dios. O sea, qué es lo que nos está diciendo antes que nada, nos está como poniendo en un nivel en que somos iguales a Dios. O sea, no lo somos ahora, pero tenemos el potencial de serlo. Es tal como aparece en el Génesis la creación que dice Betzelem, que dice que a la imagen y semejanza de Dios fuimos creados. Pero no es solo una imagen física, sino también las cualidades éticas, la forma de actuar, de sentir, de pensar. Es decir, puede ser que ya fuimos creados con una forma física, pero yo creo personalmente que aún estamos bastante lejos de estar a la par de Dios a nivel de ética, moral, de pureza, de pensamiento, de actos. Pero lo que dice Dios es que sagrados seréis. O sea, no hay otra. Eso va a pasar sí o sí. Y quiero conectar esto con otro concepto muy interesante que existe en el judaísmo, que también existe en las otras religiones y otras filosofías religiosas. Y es el mundo que viene. O sea, se le puede llamar de muchas formas. Algunos le dicen el otro mundo. Por ejemplo, si alguien se va de este mundo y se fue al otro mundo. Otros dicen el mundo venidero. Hay diferentes formas de llamarlo. En hebreo se dice, a olam abba, el mundo que viene. Y ahí otra vez tenemos una expresión que habla de un hecho, porque viene. O sea, sí o sí. Tal como dice la frase, seréis sí o sí. Lo mismo el mundo que viene. Es decir, viene otro mundo, algo nuevo, diferente, donde al parecer también tendremos más potencial de ser sagrados, como Dios nos muestra aquí. Y la palabra que utiliza aquí, Kedoshim, quiere decir sagrados, pero también santos. Es decir, que Dios dice, santos seréis porque santos soy yo, vuestro Dios. Entonces, lo interesante es que comienza como poniendo al hombre, a la mujer, en un nivel de igualdad con Dios, con esa santidad. Pero la pregunta es, ¿acaso ya estamos ahí? Yo creo que todos entendemos que no, que todavía no estamos ahí. Pero lo que dice esa frase es que, quieran o no, va a llegar. O sea, Kedoshintiu quiere decir, santos seréis. Es un hecho. O sea que, al final, va a llegar. Y lo interesante también es que, luego de esto, de decir algo tan hermoso y tan alentador, a continuación en el texto, y yo los invito a que vayan a leerlo ustedes en vuestras Biblias, continuó a Dios enumerando una lista de cosas que son aberraciones, las cuales no hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender aquí? Que al final del camino vamos a ser santos y sagrados, pero aquí lo que se implica es que todo depende de nuestra elección, porque, al parecer, tenemos libre albedrío en este mundo, y podemos elegir qué camino tomar, qué acto hacer. Entonces, por un lado, Dios dice, santos seréis. Es un hecho. Y luego da una lista de cosas que no hay que hacer. Como diciendo, bueno, al final del camino seréis sagrados y santos, pero ahí tienen lo que no hay que hacer, porque mientras sigan así, no vais a llegar a ese punto. Voy a conectar esto también con el Salmo número uno, el primer Salmo. Se los voy a leer en hebreo, y luego lo voy a traducir, porque aquí también hay algo maravilloso. Tehilim Aleph dice, Asherí haíish, asher no haulich, báizat rachayim, o bédrach chotéim, no aumed, o bámocha ve alayitzim, no yosheb. Porque bátorat edonai khabtso, o bátorató, yagé yomam vallaila, vahaya káyats shatul al pálgimaiim, asher perev yitén vahitó, vahaleu lo yobol, kól asher yasé yaceliach. Lo jena rachayim, ki im kemots asher te dafno ruach. Al jena lo yakumu rachayim ve mishpat, ve jotim ve edad tzadikim, ki yodea adonai derech tzadikim, u derech rachayim tu abad. Entonces, vamos a traducir esto al castellano, dice así, Salmo uno, Bienaventurado el que no actúa de acuerdo al consejo de los malvados, y el que no transita por el camino de los pecados, y el que no se detuvo en compañía de los cínicos, sino que fue en pos de la Torah de Dios. Solo sobre ella medita día y noche. Él será como el árbol que crece junto a un arroyo, cuyos frutos dará en el momento indicado, y sus hojas no caerán. Todo lo que él haga éxito tendrá. No así con el malvado, sus hojas volarán con el viento, ni se elevarán los malvados en el juicio, ni se levantarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque conoce Dios el camino de los justos, y el camino de los malvados será perdido. Entonces, ¿qué dice este texto tan bello? Primero nos hemos preguntado, o sea, sabemos que vamos a ser sagrados y santos, sabemos que hay un mundo que viene, pero la pregunta es, ¿quién va a estar ahí? ¿Quién de nosotros? ¿No es cierto? Y aquí el Salmo 1 nos da una especie de respuesta, porque comienza diciendo, bienaventurado el que no actúa de acuerdo al consejo de los malvados. Es decir, que de nuevo, hay aquí un libre albedrío, porque por un lado está nuestra voluntad, algo que nace auténtico, y por otro lado hay consejo de gente que no tiene buena intención. Puede ser gente, puede ser amigos, pueden ser gobiernos políticos, ¿no es cierto? Puede venir de muchos lados una indicación, un consejo, o una orden, o lo que sea, que te dice, tienes que hacer esto. Pero tú tienes que tener tu discernimiento y tu también capacidad de decir, no, esto no lo voy a hacer. Es decir, que también eso requiere mucha valentía, porque a veces hay un precio a pagar cuando uno dice, no, esto está mal, y no lo voy a hacer, por más que me lo diga mi jefe, que me lo diga el político de turno, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso es una especie de examen que tenemos nosotros día a día, que es por un lado, hacer lo correcto a pesar del precio, o rendirnos y hacerlo incorrecto sabiendo que está mal, pero simplemente para no salir de la zona de confort. Luego, más adelante aquí dice, que solo sobre la Torah de Dios medita día y noche. Yo creo que es muy interesante esta frase también, porque no es solo lo que hacemos, es también qué hay dentro de mi mente, porque yo puedo estar sentada muy tranquila y no hacer nada físicamente, pero puedo tener mi mente llena de basura, es decir, puedo estar consumiendo un montón de, por ejemplo, noticias de las redes de noticias oficiales, que al parecer lo único que desean es generar miedo, generar pánico, adoctrinarnos, entonces también mi voluntad es sigo consumiendo eso, sigo llenando mi mente y mi emoción con eso, entonces también ahí hay que estar muy atentos y cuando dice, solo la Torah de Dios tiene en la mente, no es necesariamente estar leyendo la Torah todo el día, pero sí pensamientos elevados, pensamientos espirituales, pensamientos que sirvan para algo, y no para generar más miedo, eso seguramente no es a lo que se refiere esta frase, y luego al final de este salmo tan hermoso, dice, porque conoce Dios el camino de los justos y el camino de los malvados se perderá, y en hebreo dice, yodea es conoce, y lo interesante es que conoce el camino de la persona justa, puede ser en presente, pero puede ser también en futuro, porque puede ser que se refiere a que Dios conoce, es decir, siempre está viéndolo, lo tiene en mente y lo acompaña, pero también conoce cuál va a ser el camino del justo, y por otro lado, el camino de los malvados será borrado, o sea, ¿qué es lo que aprendemos de esto? que el justo cuando va por el camino correcto, también está dejando un camino, un camino a seguir un ejemplo de algo, comparado con el malvado, que para empezar Dios no lo acompaña, por lo cual vemos también en el salmo, que dice que el justo todo lo que haga va a tener éxito, ¿y por qué? porque Dios está con él, por más que parezca difícil, por más que como al principio hablamos de que a veces hay que tomar decisiones que requieren valentía, requieren salir de la zona de confort, requieren también ponerse frente a algo, y a veces es una situación compleja, dolorosa, difícil, pero es lo correcto, pero al final lo que dice este salmo es que Dios está ahí y te está viendo y también sabe cómo sigue tu camino, no sólo sabe cómo es tu camino ahora, sino cómo sigue, y contrariamente a esto, el camino del malvado será borrado, es decir, que va a desaparecer, es como si nos mostrara, tal como el salmo dice, que el camino del justo es como un árbol cuyas hojas no caen nunca, en cambio el malvado, sus hojas se vuelan en el viento, el camino es borrado, o sea que no tiene ningún peso, entonces cuando nosotros nos encontramos hoy, tanto tiempo primero pensando en los malos, en lo que hacen, viéndolos como poderosos, como omnipotentes, como si no hubiera nada que hacer, primero, ¿por qué estamos llenando nuestra mente, nuestra emoción, nuestro corazón con eso? aquí lo vemos en el salmo, que sólo en la Torah de Dios tienes que meditar, eso tiene que ser lo que ocupa tu mente y tu pensamiento, entonces, ¿por qué estamos siempre mirando, señalando, de nuevo, otra vez escuchando, qué planean, qué agendas, qué esto, qué otro, quizás ya es hora que dejemos de pensar tanto en eso, que estamos ensuciando nuestra conciencia, y quizás es hora de empezar a tener un poquito más de fe, y de saber que a veces el camino lo tenemos que hacer nosotros, no va a ser fácil, pero es un camino en el que te acompaña Dios, y siempre vas a llegar al lugar correcto, y vas a estar seguro, segura, y el camino del malvado va a ser borrado, entonces no olvides eso, deja de darle tanto poder a la gente que tú ves como malvada, o que piensas, y concéntrate más en qué camino abres tú, y estate segura de que Dios está contigo ahí, entonces, mi querida comunidad, antes de que me huele con el viento, voy a terminar con este video, con esta para allá, con mi bendición, mi brahá, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahava, que es amor, y shefa, y el tvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas, gracias por estar conmigo, shabbat shalom. Gracias. 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 Gracias.